Ahora te voy a presentar 5 cosas que hacen que tus finanzas personales corran peligro Número 1 y ¡ah! como nos cuesta dejarte llevar por las apariencias ¿Cuántas veces por ejemplo no hemos visto que nuestro vecino tiene un coche padrísimo, tiene una casa gigante? Cuando muchas veces lo hacen por aparentar, realmente tienen la mayoría de las cosas, deben su casa, deben su auto Pero a nosotros nos da la sensación de que son unas personas demasiado exitosas Aquí es donde entran los famosos millonarios de Ferrari o de avión privado, como yo les llamo Que generalmente hacen, por ejemplo, no sé, videos en YouTube enseñados de una vía de lujos Cuando en realidad son autos rentados, pero pues las vistas venden, lo bonito venden Pero tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Creo que debemos ser mucho muy cautelosos al momento de saber Cuando sí o cuando no hay un contenido realmente verdadero y que nos va a servir para tener mucha mejor educación financiera Por lo mismo, también algo por lo que jamás, jamás vale la pena endeudarte y tienes que ser muy puntual al usar tus gastos Es no utilices tu dinero para aparentar No compres ropa de lujo, no compres el auto de mega marca cuando no tienes el dinero para hacerlo Lo importante aquí, o lo que debes de presumir es una estabilidad financiera Es decir, que no tienes deudas, que no tienes cola suave en el cuello Y que realmente, aunque no seas un millonariazo, pero sí tienes esa felicidez Que te permite vivir cómodamente y atrás Dos, gastar todo el tiempo en automático ¿Y a qué me refiero a gastar en automático? A gastar por inercia A que muchas veces nosotros no estamos pensando, no somos conscientes de ese dinero que estamos gastando ¿Por qué? Muchas veces, por ejemplo, ¿cuántas personas no compran o no tienen una suscripción en un Netflix, por ejemplo? Y no lo usan, y no lo ven Bueno, pues esos gastos, por muy pequeños que sean Hacen que nuestras finanzas personales se vean cada vez más destruidas Por eso es importante que tengamos bien identificados cuáles son esos puntos débiles de nuestra cartera Por eso también es muy importante que seamos conscientes de las cosas que compramos Por ejemplo, ¿realmente necesito el iPhone de 128 GB o puedo comprar el de 64? ¿O puedo, digamos, que si quiero el de 1 TB, pues mejor con el de 128 GB? No lo sé, aquí el chiste es que ocupes realmente lo que necesites Lo mismo pasa, por ejemplo, con una automóvila A lo mejor te encanta un auto, pero realmente ocupas la versión más equipada de la camioneta ¿O de ese coche? Pues quizá no, realmente, porque la función principal que tiene un auto es transportarte de un lugar a otro ¿Vale la pena, aquí me pregunto, gastar 100 mil, 150 mil o hasta 200 mil pesos en una versión más equipada con asientos de piel? No lo sé, depende de cada quien Yo creo que no, cuando estás empezando a construir tus finanzas personales Y aquí es muy importante que mides tus gastos cada mes para que los puedas mejorar Recuerda que no puedes mejorar absolutamente nada si no lo mires Y una de las técnicas que te puede ayudar a mejorar tus finanzas personales es la técnica Kakebo Que menciono en este video La técnica Kakebo, para darles el contexto, fue una técnica muy popular en Japón en los años 40 En la cual, a través de un periódico, educaban a la población a manejar sus cuentas personales Básicamente, y en pocas palabras, es un método que te dice ¿Cuánto puedo ahorrar de mi dinero al mes? ¿Y qué acciones puedo tomar para que ese dinero sea cada vez más? Por eso es importante que tengamos un registro Número 3, muy importante Pasamos de gastar todo el tiempo a No gastar tu tiempo Tu tiempo expectativo más valioso y lo tienes que aprovechar al máximo Por ejemplo, si tú trabajas del 9 a 5 de la tarde Aprovecha esos datos que tienes libres para ver una manera adicional de generar un ingreso extra A lo que voy es tu tiempo muy valioso Aprovechalo Ve los espacios que tienes libres a la semana para maneras en las que puedes generar más dinero Yo te sugiero que lo hagas de manera digital o ingresos pasivos De esta manera tú vas a poder generar dinero mientras duermes Y esto es maravilloso porque de alguna manera tú no vas a cambiar tu tiempo por día Por muy o lo que parezca, vivimos en una era donde el dinero se hace con la cabeza Y no con el físico Por ejemplo, si el físico fuera lo que realmente nos haría ganar mucho dinero Digamos que personas que trabajan muy larguamente como los salvagiles Pues serían multimillonarios pero no lo son puesto Que su trabajo es más físico que mental Por eso hay que buscar la manera de generar más ingresos con el trabajo de nuestra mente Cuatro, no vas a aprender a usar el crédito El crédito realmente te puede beneficiar muchísimo O te puede llevar prácticamente a la quiebra Por eso es muy importante que aprendamos a utilizar el crédito y saber cuándo utilizarlo Sobre todo en estas épocas, por ejemplo, donde tenemos una inflación muy elevada Donde las tasas de interés están altas El crédito es alto Entonces ten aquí mucho, mucho cuidado al momento de elegir un crédito para ti Y ve cuándo sí y cuándo no te conviene Por ejemplo, para el tema de tarjetas de crédito Te dejo aquí un video donde doy las claves para utilizarlas a tu favor Y que no se vuelvan un dolor de cabeza Y punto número 5 Que hace que tus finanzas corran un peligro Pues es muy sencillo y esto prácticamente me dedico Es que no inviertas tu dinero Invertir de alguna manera es sacrificar el dinero que tienes hoy para un bien en algún futuro Pero realmente invertir es lo que nos va a hacer libres financieramente hablando Durante cierto periodo de tiempo Si somos constantes Si nunca en la vida has invertido Este puede ser un periodo fabuloso ¿Por qué? Porque las tasas de interés están elevadas Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las inversiones en renta fija Principalmente inversiones respaldadas por gobiernos federales O bien pagares bancarios Están pagando tasas muy elevadas Casi nunca antes vistas Entonces, es una manera de que tú puedes invertir tu dinero Libre de riesgo y a una tasa excelente Entonces, aprovecha este tiempo y ponte a invertir